Les aseguro, es más, les firmo que al rato que llegue Nodal a su casa le van a recibir, híjole, con cuerpomática todo lo que da, ¿eh? Porque a través de una entrevista dio una respuesta tan certera que Nodal, tú sí sabes, tú sí sabes, compadre. Y es que luego, ¿qué pasa? Le preguntaron acerca de qué era lo que más le gustaba primero de su música, ¿no? El hecho de componer, de escribir, de interpretar, obviamente. Después le preguntaron, pues, qué era la parte de su cuerpo que más le gustaba y él dijo que sus ojitos, ¿no? Y la verdad es que tiene ojitos muy coquetos, yo ya lo vi en persona y la verdad tiene ojitos muy bonitos. Y después le preguntaron, ¿cuál es tu vicio más grande, no? A lo que Nodal se quedó un momento pensando, yo no diría a lo mejor, pues, podría decir que los tatuajes o que la copita o a lo mejor cierta comida o la ropa o el estilo de música o algo así, ¿no? Pero, pues, ¿no? El señorón Cristian Nodal dijo, mmm, ¿mi esposa? ¡Ay, no, 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 no! Es que esa respuesta, Nodal, o sea, ya te ganaste ahí un altarcito, mijo, porque mira, Angelita, estoy casi segura que, ja, 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 ja. Por algo también es su vicio, ¿no? Diga, hay que ser bien honestos, Ángela está bien bonita, bien guapetona. Y, pues, es lógico que sea su vicio, ¿no? Pues, aquí los dos se andan ahí comiendo bien sabroso. Pero, además de todo esto, honestamente, es una respuesta muy fuera, un poquito del despapalle. Es una respuesta muy certera, porque, además, qué padre, ¿no? Saber que esta persona que ha llegado a cambiarte tu vida, literalmente, pues, es una parte fundamental para ti. Quizá no sería la manera de decir vicio, pero sí es como de, es que estoy obsesionado con ella, estoy pensando todo el tiempo con ella, quiero hacer todo con ella, y eso está bien padre, porque más allá del matrimonio, de que, pues, el novio, y que la miel, y que esto, es el hecho de hacer equipo, es el hecho de sumarse, de estar el uno con el otro. Y, obviamente, esto lo vemos un poquito más, ¡pum!, porque, pues, es Cristiano, Dalai, y Larry son, pues, parte del medio del espectáculo. Pero si no lo fueran así, fueran una persona común, literalmente también algo, o sea, es algo muy bonito. O sea, que te digan, no, pues, es que mi vicio es mi esposa, o es mi esposo, o es mi novio, o es mi novia. Te hace sentir importante, te hace sentir aquí bonito, en el corazoncito se te acelera, y como de, ah, bueno, y digo, también, si hay confianza, pues, sí pasa. O sea, eso no es mentira, sí pasa eso del cuerpomático, o sea, que, jajaja, díganme ustedes si no, pero bueno. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué sentirían que les dijera a alguien, es que eres mi vicio? Ay, no, ya me imaginé en los comentarios, en fin, nos vemos en la próxima. No se olviden de seguirnos en cada una de nuestras redes sociales, estar al pendiente de todos los chismecitos, porque, neta, híjole, no por algo somos la mejor. Traemos siempre los chismecitos aquí, miren, puntuales, correctos, sabrosones, divertidos. ¿A poco no se divierten aquí con nosotros? Y además de todo, muy concretos, informativos y verídicos, porque esos chismes de a mentiras no nos gustan. Nos vemos en la próxima, aquí nomás.